Ave María, Ave María Ave María, Ave María Tú eres la madre que guía mis pasos Tú eres dulzura, plegaria y sonrisa Me mostraste el camino, me enseñaste cómo amarte Cómo ser auxiliadora junto a ti Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María, Ave María Tú eres auxilio de aquellos que esperan Tú eres consuelo de aquellos que sufren Bajo el sol tu bello manto Se refleja en mi destino Guardo siempre yo tu imagen Soy feliz Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María